El delantero mexicano Carlos Camiani Félix, de 30 años, podría obtener su residencia permanente este viernes y así solo faltarían detalles para que pueda ser llamado a la selección nacional de Guatemala. Camiani Félix es el actual goleador de la Liga Nacional con una sensacional marca de 19 goles. Para ser convocado a la bicolor, Carlos Camiani debe tener la residencia, obtener su documento personal de identificación de PI y luego esperar que la Federación Nacional de Fútbol, por medio de una carta, solicite a la presidencia de la república que sea nacionalizado. De ser aprobada la solicitud, el delantero no tendría ningún impedimento para ponerse la azul y blanco. Todo esto siempre y cuando el técnico argentino Iván Franco Sopeño así lo requiera. El nacido en el Dorado, Sinaloa, llegó a Guatemala en junio del 2007. Debutó el 23 de septiembre en la primera división. En Liga Nacional inició su cuota goleadora el 2 de agosto del 2009, cuando le marcó un doblete a municipal en el Estadio Nacional Mateo Flores. Es el máximo referente de la Universidad de San Carlos, único equipo con el que ha jugado en el país.